Por eso esperaba, a pesar de tu mirada, que olvidaras las dos, esas que nunca te dirían. Hablando de escopetas, y escopetas meta para Varel Roya, con, ojo, por fin después de mucho, mucho, mucho tiempo, diseños diferentes para las armas. Me interesa, me interesamos hacer dos o tres tiros dependiendo la suerte que tengamos, pero se ven cosas bastante interesantes. Creo que me salió la peor de todas, muchas gracias Activision, hasta la moto está mejor. Mira, no me das el sticker, y yo feliz, si no me das el sticker ni la moto, a lo mejor hago otro tiro. Eh, ¿por qué me cuesta 50 si el tercer tiro debería costar 80? Ay, pues sucedió, güey. Curioso, muy curioso, y pasó a 120, sin sentido. Bueno, bueno, la lapa. Sinfónica. La última recompensa que nos faltaba de la tienda de desafío del pase de desafío. Bueno, esto ya entendieron. Y, como dije, les iba a hacer un 2x1, llevémonos también el purificador. No porque yo quiera llevarme el puri. No, 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 no. Sino porque está aquí, güey. No es mi culpa. También llevémonos lo demás, porque ya completamos todo lo que había que comprar. Grande, grande el perro de fondo, que últimamente está laderando más de lo normal. Y lo he visto, que se escucha en muchos videos, para los viejos seguidores que extrañan oírlo, pues ahí está. Y ya, no queda nada más, así que me van a sobrar 35 fichas. Qué fácil, a comparación de lo que fue la temporada anterior, donde obtuvimos la skin más fácil de conseguir de todo el juego. ¡Déjame en paz! No puede ser, es la única skin de policía que tengo y es esta. O sea, este reciclaje podría ser una basura, podría tomarse más porque su corbata está impresa en su camisa. Pero, esta skin es vieja, ¿eh? Esta skin es veterana. Así que, para los que no hayan querido o no hayan tenido tiempo de obtenerla y tienen que elegir, pues el del policía, yo creo que está bastante bien. Su clase está con un cañón que nos da alcance y daño a vehículos, así que muy bien. Tenemos una culata también que nos da velocidad de movimiento cuando apuntamos con la mira. Muy bien. Un agarre de tiempo de apuntado, este sí. Y un cargador de 15 balas más tiempo de recarga que nos daña el tiempo de apuntado, pero eso da un poquito igual para esta lapa. Por aquí tenemos algo para llevar de secundaria, si no estoy mal. En efecto, sí, es una llave inglesa. Es caquitas. Lo sé. Pero pues... ¡Uuuu! Eso está bonito. Pero pues, para meterlo en algún lado, digo yo. ¿Qué? 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 ¿Sexo? Nos ponemos el mejor camuflaje de puri que tenemos? Jeje, jeje. Nos ponemos el mejor camuflaje de granada que tenemos? Jeje, jeje. Y el mejor camuflaje de la llave inglesa. Jeje. Seguro arrestará puros blanquitos, pues yo creo que sería una buena venganza estadounidense. ¡Ey! No paro de ver la skin de Broke en todo lado. ¿Qué está pasando, doctor García? ¡Ay, chucha! Yo quedo con este equipamiento. ¿Qué chucha de ese equipamiento llevas? Uf, pana. Bueno, hay tantos sus fusiles. Bueno, armas en general. Buenísimas, potentes, gotis en este juego que la gente no ocupa porque no es la Scorpio. No, es que eso es lo gracioso. O sea, si no ven un arma en los cambios de balance es que ni la toman en cuenta cuando hay muy buenas opciones. Sí, pana. Es que esta arma me encanta. Diría que esta y la Chikon. De pronto tendrán video de la Chikon. Son dos fusiles que podrían darle mucha pelea a la QQ9, que es una de las que la gente tanto ocupa. No sé cómo tú lo verás, pero para mí la Lapa es el subfusil que, digamos, a la hora de rushear es el mejor para mí. ¡Oh, chiquito! ¡Oh, chiquito! Yo le di la clase. No le crean, banda. A ver, ¿cómo se ve esto? Pues, es el Puri al final del día. Linda skin. Y lanza fuego. Ya estaba cansado de ver un purificador lanzando agua ácida a los enemigos. Es legendario en la primera Fade to Win, que ni siquiera era Fade to Win. Es que es Goat y Activision. Se le olvidó eso, ¿eh? No sé por qué dejaron de hacer esas bellezas. Pero están recuperando las viejas costumbres con las lachas. Las skins. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Deja de jugar Activision. Pinche Frost. ¡Mimi dog! ¡Uy, uy, 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 uy. No sé, a mí, o sea, sí le tengo mucho respeto a la Lapa. Me gusta bastante un arma bien armada. Y sé que si veo a alguien con Lapa, yo voy a decir, esta persona sabe de Call of Duty, ¿sabes? Esta persona es culta. Pero, para mí. Sí, 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 exacto. Pero, para mí, la Chicom es más goti que la Lapa. Estás tirando factos, güey. Es muy buena la Chicom. Hablando de factos, la próxima temporada, o sea, me acabo de tragar. Es imposible no tragarse spoiler De la ruleta que viene, ¿no? Con el Goals y todo Tengo bastantes cosas que comentar O sea, para empezar Cómo es posible que O sea, hasta qué punto hemos llegado Que las temporadas se llaman como la ruleta que va a salir Eso solo lo han hecho con el templario Y bueno, comentar Saben que no me gusta mucho spoiler, ni el pase, ni eso Me gusta reaccionar, pero Inevitablemente he visto bastantes cosas que Me han desalentado, podrían decirse Uy, 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 uy ¿Cómo qué? No, eso lo dejaremos para la reacción Para no dar spoiler, más que todo Pero, dentro de esas cosas Bueno, el nombre De la temporada sí se me hizo un poco lamentable Pero el diseño, digamos que yo entiendo Que la gente se vuelve loca con el Goals Por eso, y por el simpeo Tan grande que tiene la comunidad, aunque yo no lo comparto Mucho, por el simpeo tan grande Y porque posiblemente sí sea la mejor Esquil que van a sacar de personaje en la historia De Call of Duty Mobile Mi estimado Mané Que ya muchos lo conocerán Porque es el estimado Mané No se me ocurre una manera para sortearla Una manera, no sé si Tipo hacemos salas de PVP Algo en Alcatraz Así que estaré leyendo ideas Y el que tenga más likes Será la que elijamos Digo yo Creo que es lo más Democráticamente Positivo que podríamos hacer En esta situación Ellos tienen dos banderas Pero igual ganamos, ¿no? Ganamos, ganamos Ah, bueno, por si acaso A menos que el siguiente Eh, no mames Por si acaso aseguremos esta Un poquito de Conmoción Ay No, 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 no Al melee No le toquen el melee Ay, es un puerco Bien, 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 bien Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi Ay, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, no, no Espérate, no Ya se acabó la partida Ya se acabó la partida Ay, morre viva No sé qué Eh, qué es esto argentino Uh, esta idea es muy buena No, claro, pero Si hacíamos eso Solo sería para Twitch Pero la idea es buena El que más puntos tiene No, no Y si es para los suscriptores De Twitch Y para los que tienen Membresía en el canal Y los que tienen Ambos tienen más posibilidad De ganar Eh, primero No sé cómo haría eso Para calcularlo Y segundo Nada, la idea es que sea Para todos los seguidores Hasta los humildes Hasta los humildes Pero que sean Bueno, o sea, claro Que sean seguidores No, no, no La idea es que sí sean seguidores Yo digo que gane el sorteo Los que somos mods Ah No, pues sí Muy bien, eh Sí, sí, sí Los que somos mods, güey No sé Increíble Descarado Yo creo que Amanece Se la va a maxear, ¿no? Si Amanece la maxea Mira, si Amanece la maxea Sí Y juego Obviamente, pues, le va a pedir Que me preste la cuenta Y ahí grabo el video Pero si no se la maxea Juego con la cuenta Al que se gane la ruleta Digo yo Ah, y aparte hay un frame Ya digo que la va a maxear Ya digo que la va a maxear Sí, lo más coherente Es que lo haga Pero, pero, pero Creo que Creo Y esto No tengo mucho conocimiento Porque ya no recargo cps Como antes Pero creo que hay un Creo que la página de Activision Se pueden comprar como cps Más económicos, ¿no? O sea, de manera legal Como una cuenta de descuentos Sí, sí, sí Exacto O sea, que ya ni siquiera Tienen que Porque, pues, obviamente Siempre habrá gente Que desconfía, ¿no? Que como que Uy, yo no quiero dar mi cuenta Para que me recarguen y tal Pues simplemente Además de que Además de que va a seguir Creo que lo ofrece De doble cutpoint Hasta ese día Exacto, exacto Entonces podríamos recargar De los 10 No, eso es un premio triple El que gane Premio de cpw Más el descuentico Que siempre hay Aunque bueno, el descuento Pues le sale igual a ustedes gratis Así que ahí no lo Serían aprovechando Pero Los cp se lo llevan Quiero decir De hecho En mi país Con los precios que hay Con la recarga de 8000 Basta para tener el ghost Así nivel 1 Claro Y le sobran cp Por si quieren mejorarlo Ustedes ya Desde su propia voluntad O guardarlos Para otra ruleta Y creo que Solo hay que colocar el id Si no estoy mal Y ya, ¿no? Más información No sé Tiene que hacer algo más Pero, pues, no es lo mismo Obviamente hay que dar una cuenta Porque pues habrá gente Que no quiere dar la cuenta Y bastante bien Se me hace muy bueno Esa forma de recargar cp Para sorteos Cuidado con este señor Al lobby, señor Este mapa No sé por qué lo eligen tanto A mí no me gusta A mí se me hace un mapa Perrible Que alegro, cariño La verdad No Prefiero mil veces Al de Al de jungla Esa madre ¿Qué, güey? ¿De jungla? No, ese mapa es bonito Ahí salen buenas miniaturas Ah, que pasa tu mouse, güey Es una Aquí campean más Aquí es Sí, 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 sí En el otro es lo que campean No digas Mamadas MJ Eh, eh, eh Sin sentido esa granada Esa no funciona la física, rey ¿Qué fue esa granada tan fake? Mira, mira Es que No, aquí son las camper O sea, que Como que si des Desata la venita campeadora Este dije Este mapa es un asco No, este Exacto Exacto Es un asco Exacto Palabra de Frost Amén Oye, ¿y ese napal? Sí, 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 sí Oye, ¿y los enemigos? De hecho, estoy a tres partidos Creo que del diamantro Sí, el esclavo del meta Toma Eh, mata rápido la Erro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Perderá la cabeza Es dirísimo No, pues Voy a probar Hay que probar Todo lo que me equipe, ¿no? Digo yo Uh Eres Ítimo Yo no digo nada Pero Eh Las duales Sí están súper nerfeadas Desde que le quitaron Como escudo O vida Cuando te activas el operador Se matan mucho más fácil Y ni así le he sacado video X, de, X, de, X, de, X, de, X, de No me alcanza la temporada, güey No me alcanza Ya se va a acabar esta Pensé que quedaban como dos semanas Y falta como Tres días Y yo ¿Dónde quedaron esos días En los que no sabías de dónde De rascar contenido Y tenías que sacarle video Hasta tus armas azules Tus Eh No, eso las hice con gusto Esas eran ideas creativas Que dices Eso no era rascar visitas Carajo Eso era Porque la skin Lo aumenta No, no, no 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 Mira que había una De un pase de batalla Donde tenía una beca espacial Y aunque yo tuviese la mítica Que también es del espacio Se merecía video, güey Te lo prometo Esa era beca del oeste Creo De vaqueros Sí, sí Y la temática No tenía nada que ver con vaqueros Porque era del espacio Pero Aún así, eh Aún así Hay skin azules Que son mejores Que las excepcionales Y más desde que existen Excepcionales Con stickers y gifs Qué viejos Te prestaba mi cuenta Porque le saqué el video A cualquier cochinador de arma Que haya ahí No sabía de dónde rascar contenido No, no, no Contenido De calidad El señor Chris Bale Sí hacía uno O hasta dos videos diarios Nah, hombre Ese sí era el Chris Chambiador No como el de ahora No, pero es que Un señorito Gavó todos los videos De la semana en uno No, no Pero es que A ver, es diferente Antes No estaba en el gimnasio Y antes creo que editaba Menos mis videos O sea, le colocaba memes y tal Pero no tenía tanto recorte La música O sea Creo que ahorita Aunque tenga menos memes Y los videos están Mejor producidos Digo yo De cierta manera Pues a veces A veces me duermo editando Aquí estoy de lo cansado que estoy Entonces solo recorto Pero Creo que están mejor que antes Digo yo O sea Es un balance Es un balance que me identifica más Excusas 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 Bueno Igual uno Siempre Creo Eso creo que se nota mucho Uno siempre va cambiando Su manera de editar Tanto dependiendo Del tiempo que esté pasando O sea En general La vida Y también por modas O por tiempo O por cansancio Pero yo realmente No sé cómo grababa los videos O sea No sé cómo hacía eso Y ni siquiera eran short Wey Eran videos Exacto A veces digo No, no quiero editar No quiero ni hacer un short Voy a descansar Carajo Sí, bueno Así es la vida, Timmy Eh Pesado Pesado de las duales A ver A ver A ver A ver Bim Bim Bueno Es que también ¿Sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Que antes jugaba solo Code Mobile Ahora tengo el PC Entonces que si tengo un poquito de tiempo Tal vez prefiero Jugar Warzone Rebajarme Ajá Estar en Dofus Dofus es más relajado A mí me consume bastante tiempo Minecraft Minecraft a veces Estar en directo Que el directo Que no parece que consume Mucho tiempo Mmm El gimnasio El gimnasio te agota muchísimo También Hay muchas razones De también De porque ya no Ya no creo Soportar un ritmo De dos videos diarios Los viejos tiempos Nunca van a volver Es parte de crecer, Timmy Aparte la pandemia No podía salir O sea no ¿Sabes? No podía sacar mi faceta Fugboisa Tetas Y pues yo creo que ya estaría La Lapa Tagoti Me gusta su diseño Musical Tagoti La clase No está tan mala A pesar de todo Me gustó Tal vez un silenciador Y ya Quedaría una clase decente Y ya está Yo creo que eso sería todo Mi estimado Frost Maravilloso Pero bueno Eso sería todo por mi parte Espero que les haya gustado el video No olvides cepillársela Y sin nada más que decir Hace la próxima De hecho En la post crédito Tiene mal contexto Bonita Ay jo Ay jo Ay jo ¿Me pueden explicar Por qué Puff Tiene tinta De Juanísimo? Porque Juanísimo Es Puff Pero viajó en el tiempo Es un viajero Tridimensional Universal Del multiverso ¿Se quería tirar a su madre? Sí Para evitar que Para evitar que Puff naciera Porque tenía una crisis existencial Quería cogerse a Wanda Y así quitarse la Cosmo Para que en realidad Él fuera a su propio padre Y dejara de existir Por un Mierde El canon Es el verdadero canon De los padrinos mágicos No lo entendería Efectivamente No lo entendería Bueno No Espérate No tendría que cogerse a Wanda Tendría que cogerse a Cosmo Por eso Tendría que cogerse a Wanda No tenga cualquiera Sí Yo estoy